En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. O Dios, que llenaste de virtudes apostólicas al presbítero San Vicente de Polo, para la salvación de los pobres y la formación del clero. Concedenos, te rogamos, que enardecidos por su mismo Espíritu, amemos cuanto Él amó y practiquemos sus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Esdras Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abiatimiento, y con mi vestidura y el manto rasgados, me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor, mi Dios, y exclamé, Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas, y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres, hasta hoy, hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor, nuestro Dios, nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Porque nosotros somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia. Nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Dadle gracias, hijos de Israel, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Bendito sea Dios que vive eternamente. Ensalzadlo ante todos los vivientes, que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados. Bendito sea Dios que vive eternamente. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Bendito sea Dios que vive eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de los Dios. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. El Señor esté con vosotros. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os reciben, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Somos un grupo de peregrinos chilenos que estamos hoy día acá y que hemos querido venir hasta este santuario. Al principio estaba contento porque yo dije aquí, nadie va a entender nada. Son todos españoles. La historia se repite. Cuando el hombre no es obediente a Dios, sucumbe. No porque Dios nos castigue, porque desobedecemos. Desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y todas las épocas que vengan hacia adelante, eso será así. Dios a nosotros nos quiere alegres, nos quiere sanos, nos quiere felices. Y nosotros, curiosamente, buscamos lo mismo, pero por caminos tortuosos. Y cuando llegamos a estas metas, nos frustramos. Sentimos que lo que logramos no vale nada. Y ahí se cumplen muchas palabras que hemos escuchado en el Evangelio. Entre tantas, el oro es como el barro. Tanta gente que corre detrás del oro y cuando lo consigue es como el barro. Hoy día, el Señor nos invita justamente a dejarlo todo para poder anunciarlo. Un bastón, dice alguien que tenga mucha edad, a lo mejor. Dice, pero ¿cómo no voy a llevar un bastón? El Señor te dice, no lo lleves. Pero para comer. No lleves nada para comer. Para cambiarse de ropa, que hace mucho calor. Y solo lo que llevas puesto. Dios a nosotros no nos quiere como mendigos. Pero nos quiere libres. Para anunciar el Evangelio. Y la libertad significa no te preocupes de lo que tienes, ni lo que tienes que llevar, ni lo que vas a comer, ni lo que vas a vestir. Porque todo eso, si tú llegas a anunciar a Jesucristo, todo eso lo tendrás. Y eso no es solamente para los sacerdotes y las religiosas, que es un sueño romántico que muchos de los laicos nos dicen a nosotros. Esto es para todos. Anunciar el Evangelio es una misión de todos. Y estamos llamados a eso. A anunciar el Evangelio a todo el mundo, con alegría. En Chile tenemos un dicho que dice, ¿cómo pueden decir feliz cumpleaños con esa cara de burro chupando limón? Es como larga la cara, enojado y un poco agrio. Entonces, cuando digas, feliz Navidad, feliz Pascua, que se note interiormente que nuestra fe sobrepasa nuestro ropaje. Que no se note tu ropaje y se oculte tu fe. Que en el fondo se note que llevas a Dios dentro, que es lo fundamental. La Sagrada Escritura hoy día nos invita justamente a despojarnos una vez más. Y tenemos que hacerlo. No es un accidente, es necesario. ¿La Virgen a quién se parece? ¿A quién permanentemente se está pareciendo? Se parecen los momentos de crisis. Y a la gente más sencilla. ¿Cuántos de nosotros quisiera que la Virgen nos hablara por lo menos, dicen? Bueno, ¿y cuál es la actitud que tenemos dentro? ¿Cuál es nuestra manera de acoger al Señor? Por eso los quiero invitar hoy día, queridos hermanos, con mucho cariño, a que dobleguemos el corazón frente a Dios. Así como la Santísima Virgen estuvo disponible desde el principio, a veces quizás es más fácil no hacer tanta penitencia, pero cerrar un poco más la boca. No murmurar mucho, y eso quizás puede significar que con menos dinero puedas tratar de comprar tu conciencia. Entonces por eso los animo un poco a esto. El Señor a nosotros nos quiere libres, nos quiere disponibles y nos quiere totales, plenos, para entregar una buena noticia. Hoy día celebramos a San Vicente, en el nombre de la Iglesia, que también entregó su vida y que de alguna forma su historia hizo que su legado prosperara en el tiempo. Siempre nosotros debemos decir, ¿cuál será tu legado? ¿Cuál será tu legado? ¿Qué vas a dejar en esta vida? No, no me hables de hijos, no me hables de herencia. Mira, tú sabes, hasta los reyes hoy día dejan herencia, pero ¿qué herencia dejan? El dinero que no es de ellos. Entonces, por eso, ¿qué vas a dejar? Tú. ¿Qué te pertenece? ¿Qué vas a entregar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos? A Jesucristo, por María, el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. En este sagrado lugar donde la Santísima Virgen apareció, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos dio a la madre de su hijo como madre nuestra. Por todos los fieles, para que, siguiendo las enseñanzas de María y con espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la amplificación del reino de Cristo. Roguemos al Señor, por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que, en comunión de fe con María, escuchen, amén, y anuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado. Roguemos al Señor, por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la justicia y la paz, y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes, entre todos los habitantes de la tierra. Roguemos al Señor, por todos los que sufren, para que, en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren en amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida. Roguemos al Señor, por esta asamblea y por nuestras familias, para que, por intercesión de María, los que procuran a Cristo lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio. Roguemos al Señor. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de tu pueblo por intercesión de María, madre de tu hijo y madre de la Iglesia, escuchan nuestra oración y aumentanos la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis sentaros. Gracias. Amén. Amén. Oren para que este sacrificio que es mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, oh Dios, que concediste a San Vicente de Pol, imitar lo que realizaba al celebrar los divinos misterios, concédenos por la eficacia de este sacrificio llegar a ser también nosotros una ofrenda agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría hoy de celebrar esta fiesta de San Vicente de Pol, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, intuyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Vicente de Paúl y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, digamos juntos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Aclamemos al Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz a los invitados a participar de esta cena No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 Gracias. 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 Oremos. Alimentado con los sacramentos del cielo, te pedimos humildemente, Señor, que así como nos mueves a imitar a tu Hijo, los ejemplos de San Vicente de Pol anunciado en el Evangelio a los pobres, que nos ayudes también con su protección, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero saludar a los dos sacerdotes que hoy día han concelebrado esta Eucaristía. Los dos, adivinen, son españoles. Gracias. ¿Tu nombre, padre, es? Manuel. Manuel. Él no es primera vez que concelebra, ha venido muchas veces a este santuario, casi de la casa, y al padre Borja. Gracias. Así que les damos un cariñoso aplauso a ellos y agradecer la presencia y nos encomendamos bajo la protección de la Santísima Virgen de Fátima. Gracias. Nos olviden de la alegría de vivir, ¿eh? Estos libros no los conozco yo. El Señor esté con todos vosotros. El Señor esté con todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Permanezcamos en la paz y en la alegría del Señor. Una canción a la Virgen. El 13 de mayo, la Virgen de María, bajo de los cielos, bajo la Virgen. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes las usen. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos los objetos religiosos que han traído hoy día. Amén. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.